...dura, instalación de gas, maquinaria pesada, bartender, panadería y pastelería, asistente de cocina, auxiliar de almacén y despacho. La capacitación brindada por jóvenes a la obra permitió que los jóvenes beneficiarios del programa fueran incorporados en empresas de construcción, consorcios de construcción de obras importantes en nuestro país, así como también en empresas de confecciones textiles. También hay jóvenes que están incorporados a empresas telefónicas, hay grupos empresariales importantes de transporte de gas, los cuales permiten ahora poner a prueba la capacitación que han recibido durante el periodo que duró el curso para los jóvenes que hoy se están graduando y que pueden, a partir de hoy, mejorar sus niveles de empleabilidad. El mandatario saluda a estos jóvenes que están en el patio de honor de Palacio de Gobierno, especialmente a aquellos que con mucho entusiasmo también están comenzando estos cursos de capacitación. El Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes a la Obra fue creado el 20 de agosto del año 2011 con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral formal a los jóvenes de 15 a 29 años en condición de vulnerabilidad, a través de la capacitación para la inserción laboral y capacitación para el autoempleo. Desde agosto del año 2011 a diciembre del 2012 se han beneficiado más de 36.000 jóvenes invirtiendo el programa un total de 54 millones de nuevos soles. El Programa Jóvenes a la Obra tuvo como meta del año 2012 beneficiar a cerca de 30.000 jóvenes de escasos recursos económicos brindándoles conocimientos en diversas especialidades que les permitirán fortalecer sus competencias laborales y de emprendimiento. Sin embargo, esta meta fue largamente superada llegando a beneficiar desde enero a diciembre del año 2012 a un total de 33.000 jóvenes para los cuales se invirtió 35.000 nuevos soles en la capacitación para la inserción laboral. En el Departamento de Lima desde agosto a diciembre del año 2012 se han beneficiado 7.097 jóvenes 6.400 se han capacitado para la inserción laboral y 631 en emprendimiento. Estos últimos podrán formar sus propias empresas con todas las capacidades que les permitirá hacer con todos los valores óptimos para impulsar los emprendimientos personales y lograr consolidar las pequeñas empresas que ellos puedan formar. El mandatario continúa saludando a los jóvenes que han llegado hasta Palacio de Gobierno muchos de ellos de escasos recursos económicos que residen en los distritos de Ventanilla, Vía Salvador San Juan de Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Villamaría, Chorríos, Callao Carmen de la Legua, San Martín de Porres, Carabahillo, Independencia y Chosica. De estos jóvenes aproximadamente el 67% son mujeres y el 33% restante son varones. Un tema importante que ha resaltado el Presidente de la República es la especialización. No se quieren jóvenes que sepan hacer de todo, dijo, sino que se requieren jóvenes que se especialicen en una especialidad, valga la redundancia, que sean buenos gasfiteros, buenos soldadores, porque esa mano de obra calificada es la que se requiere en las empresas importantes que hoy aportan en el crecimiento económico del Perú. Lo importante de este programa a jóvenes a la obra es que permite que muchos de estos adolescentes puedan tener una posibilidad y una oportunidad de conseguir un empleo digno, lejos de las pandillas. El Presidente ha dicho que todos ellos deben dedicarse a estudiar y a esforzarse para tener una carrera técnica que les permita salir adelante y mejorar sus condiciones básicas de habitabilidad y puedan ayudar a sus propios familiares a tener una mejor calidad de vida. Un dato importante también es que estas capacitaciones se dan en importantes centros de estudio, tales como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Federico Villarreal, la Universidad del Callao, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y la Construcción, SENCICO, el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones, INICTEL, de la UNI, el Instituto Superior Tecnológico Antenor Orrego Espinosa, así como el Instituto Superior Tecnológico José Pardo. Otros centros de estudio que contribuyen en la formación de estos jóvenes son el Instituto Superior Tecnológico Julio César Tello, el Centro de Formación en Turismo SENFOTUR, el Centro de Educación Técnico-Productiva San Luis, así como el Centro de Educación Productiva San Luis Gonzaga. Los mil jóvenes que a partir de hoy iniciarán la capacitación para su futura inserción laboral, lo harán teniendo en su currícula los siguientes cursos, asistente contable, asistente de panadería y pastelería, auxiliar logístico de aduanas, promotor de ventas, auxiliar de almacén y despacho, asistente administrativo, operario de producción de industrias alimentarias, auxiliar en instalaciones eléctricas, teleoperadores, auxiliar de electricidad, operador de montacargas, entre otros. Son muchos los jóvenes que quieren tomarse una foto con el mandatario y que, como es propio en ceremonias como esta, genera un poquito de desorden, propio de la emoción también de los jóvenes que quieren fotografiarse junto al Presidente de la República y también junto al Director General de la OIT. Vemos un grupo de jóvenes en las escalinatas que han sido capacitados precisamente en SENCICO, el Instituto Nacional de Investigación, el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, quienes posan junto al mandatario, quien dialoga brevemente también con el Director de la OIT. Estos jóvenes, a partir de hoy, si bien es cierto, no tienen un trabajo que les garantice una permanencia larga, lo que sí es cierto es que les genera posibilidades de poder ser contratados por diferentes empresas en cualquier momento. No hay ningún programa que garantice el empleo permanente de las personas porque existen regímenes laborales que así lo establecen, pero lo que sí es fundamental es que estos jóvenes están preparados para ser convocados, llamados por las empresas que soliciten de sus servicios. Las capacidades que adquieren estos jóvenes dentro de la formación del programa Jóvenes a la Obra les permite tener una especialidad que también eleve su valoración como profesional y como técnico. Esto hace que el tener una especialidad, dijo el Presidente de la República, hace que cada joven tenga un valor, un mayor valor de estos jóvenes que están capacitados, a diferencia de quienes no tienen la posibilidad de adquirir una capacitación y tener una especialidad técnica. Esto también hace que las empresas que los convoquen puedan mejorar la oferta económica salarial para los jóvenes que cuenten con mayor capacidad de formación y también tengan una especialización con una certificación como la que otorga el programa Jóvenes a la Obra. El mandatario ya está por ingresar a Palacio de Gobierno. Le piden un último momento para tomarse la fotografía con tres de los jóvenes que han recibido el certificado simbólico a nombre de los mil jóvenes que se han graduado esta tarde y se retira, ingresa ya a Palacio de Gobierno y con estas imágenes nosotros ponemos punto final a nuestra transmisión. Adelante, estudios.